Bien, creo que la adaptación va por buen camino, creo que el grupo también lo permite, el que uno se sienta cómodo, el cuerpo técnico también, entonces creo que vamos agarrando la idea y el estilo de juego y esperamos seguir sacando buenos resultados. Sí, la verdad que es un torneo que se está yendo muy rápido, la idea ya está comprendida, a veces se puede jugar mejor, a veces un poquito menos, pero creo que la idea siempre es la misma, el ser intensos, el apretar siempre, esa es la idea que busca Jaime y bueno, creo que nosotros la vamos agarrando de buena manera y haciéndola en el campo de juego. Eso es algo que nosotros no lo planteamos, nosotros nos enfocamos en nosotros, en Ecaxa, en lo que tenemos que hacer y creo que vamos a salir a dar un buen partido y esperar siempre ir a buscar el triunfo. Creemos que también es un equipo que aprieta bien, que tiene jugadores peligrosos al ataque, pero como te comento, nosotros estamos pensando en nosotros, en nuestra presión, en buscar generar jugadas de gol y concretar con más certeza arriba, que eso es lo que nos puede dar el triunfo. Creo que por ahí sí pienso que merecíamos un poco más, porque el equipo mostró madurez, mostró que quería ganar el encuentro, ir al frente, pero bueno, así es el fútbol, sabemos que tenemos cosas por ajustar y para afinar esos detalles que al final te dan los tres puntos, una derrota, una victoria. Sí, la verdad, primero que nada estoy muy contento, tenía rato que no sea gol y creo que marcarlo en el estadio Victoria fue también un plus ahí con nuestra gente y más que nada porque ayuda al equipo a sacar los tres puntos que son muy importantes. Este torneo se está yendo rápido y creo que sacar victorias y sacar puntos lo más pronto posible creo que es muy bueno para el equipo. Mis inicios en el fútbol fueron allá en Poza Rica, Veracruz, de donde soy, fueron visores del club Atlas allá en mi ciudad, digamos que me reclutaron, desde muy chico llegué a los 12 años a la casa club de Atlas y ahí todo mi proceso de fuerzas básicas hasta debutar en primera edición. Cuando hidratas con compañerismo, sentimos la frescura de cada día. Hidrata lo que amas con Poker y Sweat, la ciencia japonesa con delicioso sabor cítrico.